Un pequeño video de lo que estamos presentando en Nara, donde está lleno de siervitos en la misma calle. Ahí venden las papas dulces. ¿Me vas a comprar al tiro? No, después. Sí, después. Es que lo que pasa es que si te compras esa papa dulce, te la van a comer los mismos siervos. Sí, ¿verdad? ¿Pues es solo a mí? No, es el button. ¡Hasta la próxima! ¡Ah, bien!